Cada 28 de agosto la Iglesia Católica celebra a San Agustín de Ipona, el célebre obispo de la antigüedad que encaminó a la filosofía y la teología por la ruta de cooperación. Poseedor de una finesa espiritual y una profundidad intelectual extraordinarias, Agustín de Ipona no sólo ha dejado una huella indeleble en la tradición eclesiástica latina, sino que su pensamiento ha producido un impacto decisivo para la ciencia occidental. En San Agustín, toda alma que busca la verdad encuentra un amigo seguro y fiable, por eso es el patrono de los que buscan a Dios. En Atlix, con la iglesia que lleva su nombre, se oficia una misa por su celebración en donde asistieron decenas de feligreses. También a esta festividad se sumaron vendedores de todo tipo de antojitos mexicanos y quienes comentaron que por más de dos años no se pudieron colocar, debido a que el templo resultó dañado por el sismo del 2017. La verdad, festejan una fiesta del patrón San Agustín y muy buenas estas ventas, porque dos años no trabajamos, pero el año pasado y ahorita ya trabajamos y son muy socorridas. Entonces, pues, qué bueno que nos volvieron a dejar, porque ahorita la necesidad cae en Acrisco, está muy fuerte. ¿Cómo le afectó la contingencia? No, bastante, bastante, bastante. La mayoría de gente quedamos endrogadas, desempeñando, porque nos afectó mucho, mucho. Entonces, pues, qué malo que verdad, yo le pido a las autoridades que nos sigan dando permiso, porque de qué otro modo vamos a ser. Así mismo comentaron que se vieron afectados durante la pandemia, debido a que no podían vender sus alimentos. Es por ello que este año se sienten felices de volver a participar de esta festividad. Sí, año con año, gracias a Dios, mire usted, apenas estamos saliendo, pero acá los venimos a invitar, que vengan a dar una rica semita sabor a Acrisco, porque Acrisco también tiene lo suyo. ¿Cuántos años que ya nadie se colocó? Pues, lo que fue la de la pandemia, y gracias a Dios, mire, ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito. ¿Cómo les afectó la pandemia? No, la, sí, ya salimos demasiado afectados, como en todos, la verdad, sí, sí nos pegó muy fuerte. Pero gracias a Dios, mire, hasta ahorita, pues, va muy bien. No, pues, aquí estamos presentes, ya que, este, que por lo de la pandemia nos han suspendido los permisos, pero, pues, gracias a Dios ya nos los regresaron y estamos aquí trabajando. ¿Cuántos años que no había, se había colocado acá? Tres años, tres años acá. Tres años, ¿cómo se había afectado durante la pandemia? Pues, sí, sí, a todo, no más a mí, a todo mundo nos afectó mucho, pero, pues, gracias a Dios ya pasamos el susto y estamos nuevamente recobrando nuestros, nuestros, este, negocios, nuestro ambiente de cada año. Con imágenes de Brandon Vázquez, Reporto Parse TV Puebla, Brenda Jiménez.